Joutuberos, en Photoshop CS5 existe una herramienta llamada Licuar y sirve para deformar una imagen y así darle un efecto de caricatura y es muy fácil de hacer. Para poner esta imagen dentro de Photoshop, pulsamos la pestaña Archivo, Abrir, pulsamos sobre esta imagen y damos un clic en Abrir y aparece dentro del programa. Pulsamos la pestaña Filtro, damos un clic sobre la pestaña Licuar y aparece esta ventana. Para las personas que han desconfigurado la herramienta Licuar, en esta ventana mostramos las dimensiones originales que vienen en la herramienta Licuar. Para este ejemplo, pulsamos sobre la herramienta Deformar hacia adelante, la ponemos sobre el labio de la mujer y estiramos hacia abajo y el labio se ha deformado. Lo mismo hacemos con el labio del hombre, estiramos hacia abajo y el labio se ha deformado. Ahora con la herramienta Deformar hacia adelante, deformamos la ceja de las personas así como lo estamos viendo aquí. Para salir de aquí, pulsamos la pestaña OK. Para guardar la imagen, pulsamos en Archivo y damos un clic en Guardar como. En la pestaña Nombre, ponemos mi primera imagen editada. En Formato elegimos la opción PNG y después damos un clic en Guardar. Y en esta ventana pulsamos en OK y en el escritorio ha aparecido la imagen editada. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo se hace para crear una imagen sin fondo ni nada detrás. Y este link para aprender cómo poner flechas, estrellas, relámpagos y otras formas en Photoshop. Y este link para aprender cómo poner tu imagen en un letrero caminero. Y este link para aprender cómo se usan las capas en Photoshop.